darle más color al zapallo a la galabaza es una forma más fácil digamos tomate berenjena después la gente como andan hoy les traigo unos tips que pueden usar en su emprendimiento o en su casa para alguna presentación en algún plato más color al zapallo a la galabaza vamos a hablar de la conservación y algunos tipos más como van a ver ahora en este zapallo cautiac brasilero el primero lo corto con un cuchillo y en sí ya tiene buen color el zapallo pero así todo fíjense con el serrucho que agarra mucho más color esto es cuando nosotros cortamos algo y vemos que queremos llamar más la atención por ejemplo en el negocio en emprendimiento o más solo con un serrucho es una forma más fácil de cortar y el serrucho al tener dientes va mordiendo y va alargando más color el zapallo va alargando más lo dulce que la cuchilla que a su corte seco fíjense las diferencias que hay entre el zapallo cortado con una cuchilla que es este y el que es cortado con el serrucho fíjense cómo agarra mucho más color y bueno eso llama más la atención más más si lo pones a la vista llama más a la gente y bueno gente si vemos que hay una parte que está un poco fea se puede cortar y la mayoría del zapallo no es afectado así que cortamos un buen trozo de la parte afectada y se puede consumir lo mismo el otro pedazo de zapallo la calabaza no pasa nada y la conservación si tenemos heladeras podemos conservar la heladera va aguanta mucho más y más para los días de calurosos que se pueden guiar mucho más rápido si no lo podemos tapar con un plástico transparente para que se vea unas algunos trapos para las moscas también si hablamos en un vídeo sobre eso pero lo ideal sería en un lugar fresco si no tenemos heladera lo ponemos lugar fresco que cicatrice bien la parte cortada si no dura más hola gente cómo están hoy les voy a mostrar cómo acomodamos con mis primos la verdulería frutería desde cero como ya saben si me siguen en los demás vídeo tengo muchos vídeos referidos a la conservación y cuando arranque esta verdulería mi primo la tiene hace ya unos 20 años ya hace unos 13 años que yo laburo con él así que le vamos a estar mostrando cómo acomodamos con la experiencia de todo esto año esto va a servir para tener una comodidad para nosotros mismos para la atención para el cliente y para la conservación de la fruta y la verdura que trabajemos como pueden notar con mi prima arrancamos de cero porque había cerrado por vacaciones así que aproveché para hacer este vídeo y mostrarles cómo más o menos nos organizamos buscando los mejores espacios ocupar la ocupar los espacios al 100% para satisfacción tanto de nosotros en la mercadería y del cliente como les decía acordémonos que pueden ver que acá traemos bastante mercadería distinto varios cajones o varias bolsas de cada fruta o verdura pero si recién arrancas siempre día a poco igual ahora ya no sé si les dije le voy a hacer un listado más o menos de todas las frutas verduras si hay motores de heladera o freezer tratemos dejar lugares ventilados alrededor de ellos porque eso transmite produce calor en sí y puede madurar más la fruta la verdura ya saben están los vídeos todo en el canal bueno ahí en la imagen lo pueden ver a marcelo mi primo y a la gaby que juntos abrieron una verdulería cerca del 2002 2003 y gracias a eso pudieron progresar muchísimo la gaby un personaje pero bueno la queremos igual nada son buenísimas personas acá pueden ver cómo ubico porque sobre esto hay muchas preguntas también en el canal cómo ubicamos cómo acomodamos los cajones solamente la tarima la madera que ven que más o menos tienen un metro diez más o menos por un metro diez en diagonal contra la pared y los cajones van solamente apoyados siempre busquemos que la tarima de los cajones estén en una posición que no sino que no se resbalen ni que se vengan para adelante así que hay que buscarle la posición justa y vamos a ir poniendo un cajón arriba del otro van a poder ver todo en la imagen se lo dejo ahí precisamente para que lo puedan ver bien bueno gente mientras tanto le voy comentando con qué fruta y verdura arrancamos va a depender mucho en la época y en la época varía la calidad el precio y bueno el consumo también que si es más o menos hay épocas que se consumen mucho más y menos pero eso también varía mucho en la cantidad de fruta verdura que podamos conseguir que entre pero le voy a empezar comentando con las frutas verduras principales que podemos llegar a conseguir en casi todas las épocas podemos arrancar con papa cebolla batata zapallitos zanahoria ajo bueno también de hoja podemos agregar a chicoria rúcula lechugas las que consigamos sobre todo acá trabajamos mucho la común repollada de mantecosa perejil acelga espinaca verdeo puerro zapallo calabaza por lo duda acá zapallo es calabaza porque sé que en otros países conocen todos por calabaza a ver si no me estoy olvidando seguramente me olvidamos tomate berenjena después a lo que es manzana banana naranjas esas son lo principal con lo que podemos arrancar acordémonos una balanza un lugar un mostrador después podemos ir agregando lo que es durano todo va a variar en la época durano frutilla ciruelas uvas melones y distintas variedades la gente no va a ir pidiendo nosotros podemos ir anotando lo que vaya faltando lo que la gente más pida siempre día poco porque no siempre lo que pide una persona lo quieren todos así que siempre día poco y después eso se va aprendiendo y se va viendo después se le va agregando tenemos coliflor brócoli repollos bueno ahí pueden ver pepinos distintas bolsitas de verduras ya cortadas algunos jugos que se le va agregando si tiene una heladera mucho mejor legumbres o sea chaucha por ejemplo huevos y remolachas bueno la de fruta también estaba el kiwi pero bueno ahí más o menos le dejo en la imagen que no se me olvide de nada y de a poco uno va agregando carbón también bolsa de carbón pero ya saben lo principal es es arrancar de a poco y invito a ver los demás vídeos que muestro distintas conservaciones de la lechuga de acelga de cómo mantener los algunos productos estaba de pimiento también creo que no la había nombrado en las peras también choclos se me ha encapado mucho pero bueno ya saben la idea es es arrancar de a poco esta es una época que tenemos bastante completo de frutas y verduras faltaría una sandía y bueno hay frutas por ahí que son muy caras cuando se va a la época preso lo vamos aprendiendo bueno gente cualquier cosa cualquier duda me dejan los comentarios y les mando un gran abrazo nos vemos como gente voy a seguir subiendo sobre el tema hola gente como andan acá lunes en la verdura acomodando un poco siempre repasando acuérdense es muy importante el repaso sobre todo un lunes en uno de los consejos que le quiero dar de la semana es que ahora empieza una época frío de frío así que hay que tener cuidado no no lo tomaría como un error sino como un aprendizaje cada año puede variar pero cuando empiezan épocas de frío ejemplo ahora casi se está terminando el otoño aunque no hizo muchos días de frío pero ahora en invierno ya se está sintiendo un poco más la gente empieza a consumir un poco menos hay menos variedades y las variedades que son por ahí medias de las temperaturas altas como los duraznos y eso se pueden conseguir pero ya son más caras no de la misma calidad por lo menos acá en esta zona donde estoy pero ya les digo la gente empieza a consumir un poco menos sale un poco menos para oscurecer más temprano consume otra cosa en realidad ya va más para las verduras de sopa y eso y las ventas pueden pueden llegar a bajar un poco dependiendo de donde seas por si somos de un lugar donde hay temperaturas tropicales se pueden mantener pero acá ya bajan un poco las las ventas pero es normal es muy normal y bueno ya le digo es más que un consejo les cuento algo que les puede llegar a pasar pero es muy normal de la época ya les digo ahora viene menos menos variedades la gente ya sale un poquito menos consume no tanto en cantidad porque menos variedades de frutas por ejemplo pero eso es muy normal entonces tenemos que tener en cuenta eso y lo tenemos que aplicar a la verdura de ir controlando el tema de la mercadería que traemos las variedades que traemos y menos cantidad no exagerar con la cantidad como veníamos trayendo en verano hay que darnos cuenta en el momento de empezar a traer menos y vamos a tener un mejor control también de la mercadería a no ver tanta cantidad pero bueno eso lo vamos lo tenemos que ir viendo cuando notemos que empieza a mermar digamos la cantidad de gente es más por eso por un tema de de época así que bueno ya le digo le doy ese consejo no se preocupen que es muy normal por la época bueno gente ese es el consejo de la semana así que espero que les sirva y gracias por acompañar